Observar lo que oyes Duele más de lo que tú crees Nuestro hogar no existe más Meros recuerdos quedan ya Hay tanto que lamento En vida no haber hecho Tal vez debí tratar de hablar Confesarte Que yo Este amor que no murió Anhelo brinde protección Sin duda debes sobrar A tu princesa ve a salvar Gracias por ver el video